¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva transmisión de Snack. Hoy un capítulo más que especial porque estoy a punto de entrar a una fábrica de Snacks. Vamos a ver cómo hacen papafritas, chichitos y demás cosas. Acompáñenme a cumplir un sueño. Bueno, ya estamos prácticamente dentro de la fábrica, lo que sería el depósito. Él es Johnny. Es uno de los dueños, el hijo del dueño. Unos episodios atrás en Snack hizo una review de la línea de Good Show y medio que coqueteé o tiré la onda de ver si me invitaban a una fábrica. Johnny vio el video y me invitó. Y acá estamos. Acá estamos. Hablamos y le invitamos acá a la fábrica para que venga a conocer un poquito los procesos productivos, un poco la historia de la empresa. Y además encima eres fanático de los Snacks, no es solo que se dedica a esto, sino que le gusta, es un enfermito. Sí, me crie, me crie, viste, en este mundo. No te queda otra. Así que bueno, vamos a entrar. Bueno. Hay que tener unas medidas. Antes que nada, vamos a cumplir con la forma de calidad, así que bueno, vamos a... Ahí está, ¿no? ¿Las orejas también? No, está bien. Ah, ¿quedan afuera? Yo soy orejón encima. Uy, a ver. Nuestra marca es Good Show, ¿no? Obviamente, y hacemos una marca propia que es la de los supermercados Día. Ah, ¿esto es reciente o de toda la vida fueron ustedes? Desde que día entró al mercado acá en Argentina. ¿Sabés por qué tu viejo se puso una... Porque lo más típico es tipo, mi viejo tiene una fiambrería, o es remisero, o es electricista. ¿Cómo tu viejo dice, me va a poner una fábrica de papas fritas? Sí, se fue dando un poco, porque en realidad arrancó comprando los pan duros de las panaderías. Sí. Rayaba los pan duros, los secava y los envasaba, pero no existían fábricas que pasen pan rallado. Sí. Entonces, bueno, todo un poco arrancó así y después con el pan rallado pudo pasar chisitos que compraban, o palitos de maíz, como se le dice. Compraba una fábrica y... A granel y compraba a granel, bolitas de colores y papas también a granel y la envasaba con su marca, hasta que a poco se pudo ir comprando una máquina para poder... Así como arrancó. Perfecto. No sé si se notan mucho las dimensiones en la cámara, quizás sí. Lleno de cajas, snacks, acá dice snacks, palitos. Esta es la parte de depósito, de fruto terminado, donde se arman los pedidos y se descargan para ser despachados. Bueno, acá es la parte donde estivamos toda la papa. Sí. Entran aproximadamente 7, 8 camiones, que cada camión viene con 30.000 kilos de papa. ¿Todos los días? No, todos los días. Aproximadamente nosotros tenemos un consumo de 4 a 5 camiones por semana. Sí. Así que bueno, esta es la parte donde estivamos, también estivamos en el depósito de enfrente. Pero esto es lo que se va consumiendo a diario, ¿no? ¿Y las papas usan la misma para todas las marcas? ¿Día? ¿Ustedes? Sí, sí, eso es lo mismo porque nosotros como... Bueno, tenemos en nuestros productos campos de papa, utilizamos las semillas de calidad mejores, que hay 3 o 4 variedades que son las perfectas para hacer este tipo de producto, que es el chip, ¿no? La papa española o americana. No desde siempre tienen su propia papa ustedes. No, no, este va a ser el sexto año que estamos trabajando con nuestra papa, digo, con nuestros campos, que es donde nos hace mantener una buena calidad constantemente en todo el año, ¿no? Porque bueno... No, que no varíe tanto, depende... Si uno depende de proveedores, a veces es difícil poder mantener una buena calidad, ¿no? Tengo horas de meter la mano en una caja y chorearme algo. Si me afaron algo, ¿alguien se da cuenta? Sí, está todo bajo el stock. Nos va a faltar en el sistema, ¿eh? ¿Cómo saben? Si yo agarro una acá, mirá, así. Sí, bueno, esa... Se te puede quejar día. Sí. Ahora vamos a subir al piso de arriba. Dale. En el piso de arriba está todo el sector de producción envasado. Bien. Un poquito más fuerte, un poquito más calorcito, un poquito más de ruido. ¿Estamos más ruido que acá? Sí, hay un poquito más de ruido. Bueno. Dale, vamos. Sepan disculpar el tema del audio. Mucho ruido hay acá, muchísimo ruido. Yo tengo un micrófono acá y micrófono también de la cámara. Hacemos lo que podemos, somos independientes. Ya se sienta un... Ya aparece lo que vino a buscar, el olor a frito, aceite. El olorcito. Uy, me mata, boludo. Es tremendo, man. Bueno, vamos. Olor a papas fritas, como cuando llegabas a tu casa y tu mamá hacía papas fritas y decías, vamos. Bueno, así, pero mucho. Hola. Hola, Patria, querida. Tantos años trabajando acá en la Prisa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Encantado. ¿Qué, para Tinelli no? Todavía no, no. Un poquito menos, pero bueno, vamos a ver si llegamos a ese nivel. Ahora vamos a ver el tema, cómo se producen los famosos... ¿Chisitos se puede decir? Chisitos, bueno. ¿Cómo le dice a ustedes? Palito de maíz, sabor a queso. Perfecto, bien. Que yo en el video había dicho que eran medio berretas, perdón, pero bueno. Esto es todo natural y real. Y vos me habías contado que estaban medio renegando con ese sabor. Nosotros estamos haciendo una mejora en sabores, que yo lo venía anotando un poco, pero bueno, al tener proveedor de tantos años y no cambiarlo no es tan fácil. Claro. Pero bueno, fuimos haciendo un poco de pruebas y todo y se mejoró la calidad del producto, el sabor y todo. Me encanta llegar a la información o, sí, saber por qué tenían ese sabor. Acá está la explicación. Tenían a un tipo, a un saborista, ¿se dice? Sí, de tantos años, ¿no? Que a veces es difícil cambiarlo de un día para el otro. Los palitos de queso se forman a través de un extrusor. Esta máquina es una máquina extrusora, donde a través de harina de maíz, la clásica polenta, con un poco de agua que va goteando, acá adentro hay unos tornillos con calor y ese producto expande automáticamente. Y una vez que expande, tiene una cuchilla que lo va cortando con el formato deseado que uno quiere. O sea, lo hornea y lo forma en el mismo momento, digamos, por así decirlo. Acá no tiene sabor a queso. Acá no tiene sabor a nada. Oh, agarrar eso. Ah, pensé que iba a ser más difícil. ¿Puedo comer? Sí, iba a ser muy esponjoso. No importa, pero quiero... De chicle. Rarísimo. No tiene gusto a nada. ¿Ves cómo queda? No es crocante. No tiene gusto a nada. Y es blando. Vamos a hacerle el buen secado que tiene el producto. Acá te vas a encontrar con el producto crocante, pero sin sabor. Está calentito. Pero no tiene gusto a queso. Este es el tambor saborizador. Y ahora lo vamos a ir a ver. Ah, me vuelvo loco. Pará. Siento como que podría ser mi muerte acá. Una buena muerte como un villano de una película, ¿viste? Que va a morir con todos estos snacks subiendo. Uh, acá tienes alta toma, boludo. Acá está la dosis de magia que tiene el producto adentro. Uy, boludo. Pensé que iba a haber polvo nada más. Esto es el saborizante diluido. Es el saborizante a queso diluido con un poco de aceite. Te juro que me da una gana de meter una cuchara y probar, pero no, me va a morir. Esta es la parte final del proceso de palitos de maíz, donde ya está el producto con el sabor y el colorante. Sí, se puede verlo. Favorizo. O sea, mi pregunta máxima, primero que se lo quiero dedicar a mi viejo, que a veces viste el programa de cómo lo hacen en Discovery, que le muestran en las fábricas. Sí. Todo bien, es sorprendente y todo, pero digo, ¿quién hace estas máquinas? ¿Cómo la calibran? ¿Cómo sabes el tiempo que tiene que estar el hechicito para que le quede a vos? Bueno, son dos tiempos, temperaturas diferentes. Perdón, estamos acá en el medio. Son dos, son temperaturas y tiempos que tenés que ir calibrando todos los días. Tuvieron un montón de tiempo para... Sí, no fue. Mi viejo ha tirado muchos kilos seguro del producto para encontrar el... Claro. Y estas máquinas se hacen a medida. Sí, estas máquinas se hacen a medida y esta máquina hace 200 kilos de hechicito por hora. Producto terminado. Faltaría que probemos ahora cómo sale. ¡No! Es otra cosa, recién salida del oro. Nunca comí un hechicito recién hecho, caliente. ¡Oh, lo ven conmigo! Fue mejor, ¿eh? Sí, está. Tengo que probar después de la bolsa. Sí. Otro día en el supermercado. Vi que tenían... Vi más o menos de reojo cómo hacían los palitos. ¿Se puede brevemente ver eso? Sí, podemos mostrarlo brevemente. Nosotros tenemos una diferencia, la diferencia de las otras fábricas del NAC. Nosotros los palitos salados los venimos haciendo como la vieja escuela, es artesanal. Por eso vi algo que me encantó, que no lo puedo creer. Mira, es artesanal, puramente artesanal. Una amasadora, una asobadora, una pasta linda más grande, se podría decir. Un corte y una fritura. Parece que están haciendo tallarines. Sí, por eso. Hay gente seleccionando algunas papitas que pueden tener un color negro pero la saca y la cira para el huevo se envasa automáticamente en las manos. Esta es la parte final de producción donde se sale al producto, se envasa y automáticamente se envasa. No sé si querés, nos permite calidad poder sacar un poquito para... Yo vi que me hicieron así recién. ¿Me dieron el OK? Sí. Toda mi vida esperé este momento. Es una boludez, pero es... ¿Cómo sabe una papa recién hecha? Lo hecha en casa. No, tiene otro secreto. Es papa, aceite y sal. No, no es tremendo. No hay otro secreto acá. ¿Pero hay una diferencia en el trocante? Y la americana... Está como más tiernita. No, buenísimo. Impresionante. Mi fantasía era traer... No, obviamente no se puede hacer, pero yo me imagino... Estar en una banqueta, una picadita, una tabla con quesito, un cinzano con fernet y sentarme a comer y que no se termine nunca. Ah, pero pará. Después de que está la cascada esa recién donde probamos... Una de las cascadas de papa sube por una máquina Z y va por los tranquilones para luego pasarse en cada máquina. Cada máquina es un tamaño de paquete. Cada una hace diferentes gramadas. Bueno, estaba flayado recién pensando en que hace una hora, ponerle que estamos acá, hace mucho calor ahí, y el ruido y que no paran de salir productos todo el tiempo. Digo, ¿cuánta gente consume? Como que caes un poco en la cuenta del consumo de la gente. Y eso que es algo que no es necesario para vivir, la papa frita, los chichitos, no es leche. Qué flash que haya tanta gente consumiendo todo. Bueno, acá esta es la sala de producción y planificación. Sí. Acá todos los días están Santiago y Pablo, donde... Bueno, a veces no es tan fácil planificar cada producto con cada máquina, también cuando tenés dos marcas diferentes. No hay momento... O sea, todos los días se producen los mismos productos, digo... Depende de la necesidad de pedidos o de esto que vayas haciendo de tus productos, ¿no? O sea, todo va en base a tu depósito, el esto que tengas vos, y la demanda de pedidos. O sea, sí hay productos como las papas españolas y americanas que son el fuerte de la producción. Eso no para. Y classic partida. Está todos los días eso fabricando. Pero tipo, no sé, los conitos de maíz con sabor a queso. No hay momento que digan, no, tenemos un montón, ya fue, nada más. Y los conitos capaz que son productos que hacés una vez por semana y que ya hacés un stock para cubrirte... Está bien. ...10, 15 días. Che, bueno, creo que ya mostramos todo el proceso. Sí, sí. O por lo menos las cosas más importantes de la fábrica, lo que es una fábrica de snacks, papas fritas, chisitos, si ya lo vieron todos ustedes. Yo me imagino que algo voy a ligar. Algo voy a ligar. Mínimamente quiero que me des una bolsita de conitos que quedé cebado con esos conos. Bueno, si querés lo que vamos a hacer, agarro un paquetito de cada máquina y te lo... Sí, igual no te estoy jodiendo, pero nada, me encantó. Gracias Johnny por la buena onda. Por favor. La verdad que buenísimo que además de que seas uno de los dueños de la fábrica de Woodshow, tengas tanta pasión y tanta data. Recién en la oficina arriba cuando llegué me mostró snacks de Italia, cosas como que has viajado para probar sabores. Está buenísimo. El mundo es distinto, el consumidor argentino de snacks es muy clásico comparado con otros países. Ah, eso, eso, porque recién afuera de cámara hablamos, yo siempre en los videos de snacks digo, ¿por qué no hacen otros sabores? ¿Por qué no hay más variedad? Y él me explicaba que... No, pasa, uno viaja en diferentes lugares y los consumidores son distintos, también son países más cosmopolitas, hay gente diferente en lugares del mundo y es más de consumir otros sabores raros. El argentino es más clásico, o sea, lo saborizado está bueno. Te compra una B. No soy de sacar 20 millones de sabores porque para mí al consumir argentino tanto no se justifica. Sí está bueno sacar algunas cositas, nosotros recientemente sacamos un sabor a huevo frito, que la verdad que pensamos que para el consumidor argentino puede ser muy bueno, porque va de la mano, ¿no? Recontra, sí. Yo soy medio un alguien que no me gusta, pero... No, pero está bien, hay gusto, o sea, los sabores son sabores. Hay gente que le gusta el jamón, hay gente que le gusta el queso, hay gente que le gusta el huevo frito, hay gente que le gusta... Es diferente, ¿viste? Pero en la gran mayoría se compra la clásica. El argentino es un clásico a la hora de consumir snacks y muchos otros productos, pero bueno, es un poco también el formato que nosotros tenemos, ¿no? Bueno, chicos, hasta acá un pantallazo más o menos de lo que es un día o una mañana en una fábrica de snacks. Espero que les haya gustado y si llega a otro dueño de fábrica, de lo que sea, me encantaría una fábrica de alfajores a la que lo pienso. Así que si llega esta data y me quieren invitar, más que agradecido, dejen en los comentarios si les gustó y todo eso, suscríbanse. Nos vemos la próxima. Chau, gracias. Chau, gracias. Gracias por ver el video.